¡Cantemos a tu Señor, Dios te gusta a ti, ven y adoramos a tu Señor, Dios te gusta a tu Señor, Dios te gusta a ti, ven y adoramos a tu Señor, Dios te gusta a tu Señor, Dios te gusta a tu Señor, Dios te gusta a ti, ven y adoramos a tu Señor,